Tiempo, tiempo, dame tiempo para hallar en mi alma la verdad de mi pensar. Es mi corazón vacío, barco sin destino que ya no se detendrá. Y mientras tanto el tiempo va robando cada día algo de mí. No comprendo más de dónde vengo, de mi destino. Tiempo, tiempo, quiero tiempo, todo lo que vi, pero me debo encontrar. Tiempo, tiempo, perdo tiempo, debo duermo río, eso no, no es vivir. Calles nuevas, amoríos, solo por el gusto de probar la novedad. Y mientras tanto el tiempo va robando cada día algo de mí. No comprendo más de dónde vengo, ni mi destino. Tiempo, tiempo, más no hay tiempo, he perdido. Tiempo, tiempo, quiero tiempo, todo lo que vi, pero me debo encontrar. Tiempo, 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 tiempo. No entendí que no hay algo de mí. Tiempo, 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 tiempo. Gracias por ver el video.